¡Di Mari! Amiguitos, y en esta ocasión me encuentro desde el aniversario número 85 de la Escuela El Coco, acá en La Chorrera. Ellos están celebrando su boda de mármol y estoy súper contenta de estar acompañando a todos estos amiguitos en esta festividad tan grande. Ustedes quédense aquí porque vamos a conocer todo lo ocurrido en esta gran celebración. Amigos, y aquí me encuentro con dos bellezas, candidatas de este aniversario de la Escuela El Coco. A ver, ¿cuál es tu nombre? Leida Leida de Betamayo Ríos. ¿Cómo te has preparado para esta candidatura? Cuéntame un poco. Mi mamá siempre me ayuda y hasta la maestra. ¿Cuál es tu nombre? Cuéntame. Yo me llamo Yacil González. ¿Y cómo ha sido tu preparación? ¿Quién te compró ese vestido tan precioso? Cuéntame un poco. Mi mamá me compró ese vestido. Tuvimos prácticas preparando cosas a las candidatas. Me encuentro con otro amiguito porque aquí todo el mundo está gozando, feliz, corriendo por todas partes. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Juan David Sembenavide. ¡Guau! ¿En qué grado estás? Secto. ¿Y qué estamos celebrando hoy en la Escuela El Coco? 85 aniversario. ¡Oh, está clarito! Y ahora me encuentro con tres de estas candidatas preciosas, todas lindísimas, cada una con su vestido, con su estilo y muy, muy, muy contentas. A ver, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Alessandra. ¿Y cuántos años tienes? Siete. ¿Y tú a qué grado representas o algo? Segundo Che. ¡Guau! A ver, ¿cuál es tu nombre? Alganira, el González, representa el quinto A. ¡Guau! ¿Cuántos años tú tienes? Cinco. Cinco, ¿vieron, vieron? A ver, ¿cuál es tu nombre? Ashley Rangel. Tú eres más grande, ¿verdad? Sí. ¿De qué grado? Del quinto A. Amiguitos, y me encuentro con... A ver, cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Bexy Bernal. ¿Cómo fue tu preparación? ¿Cómo fue ese proceso? Muy práctica todos los días, práctica en la casa, gracias a mi maestra que me practicó todos los días, de seguidito. ¿Por cuánto tiempo se prepararon? Una semana. Un trabajo arduo que valió la pena. ¿Cómo te sientes de ser la ganadora de este año? Orgullosa, quería llorar de la emoción, porque esa era mi emoción que yo quería ganar y lo logré. ¡Lixtaí! 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 ¡Lixtaí!